Profesor Hernandario Gómez, bienvenido. En primer lugar, queremos extenderle nuestra felicitación en nombre de la institución y de la numerosa hinchada El Poderoso por su cumpleaños. Le deseamos muchos éxitos, mucha salud y también agradecerle por venir a ir a El Poderoso, al equipo del pueblo. Bueno, Jonathan, muchas gracias a todos, a El Poderoso, a ustedes. La verdad que sí me he sentido muy contento, me he sentido como en la casa, bien tratado, con un compromiso grande donde me pongo realmente a estas alturas y todavía me pongo muy nervioso por el compromiso que adquirí. No quiero desilusionar a nadie, quiero que todos disfrutemos y que ojalá este año las cosas se nos den para mucho bien y para que disfrutemos. Proje, hablar de su carrera, de su trayectoria como futbolista y como entrenador puede ser algo muy extenso. Vamos a tratar de hacerlo ameno, de resumirlo y queremos empezar un poco por sus inicios como futbolista. ¿Cómo fueron sus primeros años, sus primeros pasos y también con su hermano que es Barrabás Gómez? Pues, mire, el primer equipo que yo tuve, que jugué, creo que fue a los 12 años, fue en las inferiores de Medellín, que los dueños eran los hermanos, se dice, Arriola, Mauricio, los hermanos Arriola. Y mi primer técnico fue Turrón Álvarez, en las inferiores de Medellín. Después ya tuve un recorrido por ahí en la selección Antioquia con Humberto Tucho Ortiz, que es como un papá para mí, es un hombre el que yo quiero mucho y que tengo muchas cosas de él que le aprendí. En la selección Antioquia en Bucaramanga en el 71, después estuve en la selección Antioquia en el 75 mayores con Justo Lopera, en las dos que damos campeones. En el año 75 llegué al Medellín, tuve varios técnicos, el primero que tuve fue Juan José Pizzuti, después estuve a Cunda, tuve varios, de Torñeri, Toro Rodríguez, Rigi Soma, tuve varios técnicos, porque en Medellín como que era costumbre cambiar técnico cada vato. Estuve el 75, el 80 y el 80 paseé al Atlético Nacional. En el Nacional estuve un periodo largo hasta el año 1994, septiembre, como jugador de fútbol y como técnico. Dirigí inferiores en el año 86, en el año 87 estuve con Maturana en el equipo mayor, ya estuvimos ahí, ganamos Copa Libertadores, después Pacho se fue, quedé campeón en el 91, tuve subtítulos en el 90, 92, gané la Copa Interamericana, después de ahí de Nacional, pues ya me fui, estuve con la Selección Colombia también desde el año 1987 hasta el año 1997, hasta el año 1998, estuve en tres mundiales, en tres mundiales con Colombia, después estuve en Ecuador, fui al mundial con Ecuador, también dirigí en Guatemala, después dirigí Santa Fe, en el 2012 dirige, 11 o 12 dirigí al Medellín, en el 12 en Medellín, y después fui a la Selección de Panamá, que también fuimos al mundial. Tengo, haciendo un análisis, tengo cinco Copas del Mundo, tengo seis eliminatorias y media, tengo diez Copas Suramericanas, Copas Américas, diez, tengo cinco Copas de Oro, y tengo cuatro Copas Uncaf, es más o menos la hoja de vida mía. En el año 1996 fui declarado el mejor técnico de Latinoamérica, en el Panamá fui declarado el mejor técnico de la Concaf, y en el año 2000, en el año 2021 regresé al Poderoso. Al equipo del pueblo y donde se inició, profe, y donde tiene muchos lazos familiares, porque inclusive su papá fue presidente del Medellín, ¿qué recuerda de don Hernán Gómez? Mi papá era muy bravo, un hombre muy bravo, un hombre muy derecho, un hombre gran ejecutivo, él fue presidente de la Liga Antioqueña de Fútbol, presidente de árbitros, presidente de la Sociedad Antioqueña de Arquitectos, también estuvo en Camacol, trabajó en empresas muy importantes, y fue presidente del Deportivo Independiente Medellín, director de Coldeportes. Fue un hombre muy líder, muy líder, un hombre muy estricto, nos dio muchas enseñanzas, fue muy bravo. Por ahí alguien me hizo un recuento del Medellín, que es un equipo como de familia, ¿no? Mi papá presidente, paraba así yo en el Medellín, y Daniel también se inició, estuvo en las inferiores del Medellín, por ahí es una media pretemporada con el equipo profesional, pero le gustó más dirigir, dirigir. Entonces está abuelo, padre, padre, abuelo, padres e hijos. Es un equipo como de familia, ¿no? Profe, hablénos de doña Teresa Jaramillo. Mi mamá como la líder de la casa. Mi mamá era una persona emprendedora, muy trabajadora. Tuvo momentos muy importantes en la vida, satisfacciones para ella grandes en su profesión, como gran comerciante, gran trabajadora en restaurantes, tuvo restaurantes, tuvo negocios, y fue una mujer hecha para adelante, manejaba a todos. Nosotros somos tres hombres y tres mujeres. El mayor es Juan, que es economista, presidente de una empresa grande de aquí, no sé si puedo decir el nombre. Si quiere. Extra, presidente extra. Después sigo yo, después sigo una hermana que se llama Adriana, todas las mujeres estudiaron. Después de esa hermana Adriana sigue Barrabás, que fue conmigo compañero en muchas partes del fútbol. Sigue María Laida y Ana Cristina. Esos son tres hombres, tres mujeres, mi mamá y mi papá. Pero como en todas las casas, mandaba a la mamá, ¿no? Mandaba a una mujer muy líder, muy líder donde todos la seguimos. ¿Qué recuerdos tiene de La Sombrilla? La Sombrilla era uno de los restaurantes de la familia. Un restaurante que a la vez era discoteca. Y bueno, ahí en ese restaurante yo me reunía mucho con los amigos. Era un restaurante de un estrato social alto. Pero yo llevaba a los amigos de fútbol, inclusive cogía los gamincitos por ahí del estadio o los gamines por ahí y los llevaba a comer por allá escondidos y me sentaba a comer con ellos, les daba comida a la gente. Y era el lugar donde realmente me sentía cómodo porque era la familia y estaba con... era muy... de gente conocida. Entonces me sentía bastante cómodo y bastante bien. ¿Pasó bueno en el colegio de San José? Sí, hombre. Yo no era muy apegado al estudio, hombre, porque mi vida, desde que yo me conozco, he pensado en fútbol y para mí no ha existido otra palabra en profesión, en diversión, en estrés, en compromiso, en responsabilidades que es fútbol. Y afortunadamente el San José era un colegio que lo adoro, ¿entiendes? Lo adoro, lo adoro a los compañeros, agradezco mi manera de ser a todos mis profesores, a todos los compañeros, porque fue un colegio que formaron personas y apoyaba mucho el deporte. Y yo ahí me gané con Oscar Mejía, que también jugó en el Medellín, el Polo Mondragón, que fueron futbolistas profesionales. Ahí nos ganamos en el nombre y éramos conocidos y líderes en el colegio por el deporte y por el fútbol. Y a raíz del fútbol fue que recoroné el bachillerato y me gradué. Profe, hay un amigo suyo del colegio de San José, también amigo de la vida, que le quiso enviar un mensaje, un saludo, y quiero que usted lo vea aquí. Yo tenía que utilizar uno o dos días para poder hablar de Hernando Gallo Gómez y a mi lado y amado, bolillo, después le dijeron bolillo, porque Zárate, el boricua Zárate lo puso así, pero nosotros siempre le decíamos el mosco y doña Teresa la mamá le decía el mosco y don Hernán, el papá, le decía el mosco y todos le decíamos el mosco. Y quiero mandarle este saludo a Hernán más allá de todo lo que sé de su y conozco de su sapiencia, de su manejo de grupos, de su inteligencia, de su gran capacidad como director técnico y lo que fue como futbolista, que Hernán es uno de los pocos excelsos que yo conocí en mi vida, que de verdad sabían trabajar el balón, no maltratarlo. Hernán la pelota se sentía amada en los pies de Hernán, como se siente amada en sus indicaciones y en sus formas de decir las cosas y de señalar los rumbos, porque Hernán era director técnico y Hernán era estratega desde que estábamos chicos en el colegio de San José. Hernán era el que dividía y dirigía los grupos, el que en realidad ponía a marchar el equipo. Una vez jugábamos en las canchas de la vieja de la Universidad Pontificia de Oliver, las canchas que ya no existen porque ya acabaron con todas las canchas y Hernán faltaban, estábamos haciendo un picado y faltaban dos chicos por ser escogidos, dos chicos, uno para cada equipo, Hernán estaba ya picado con otro y Hernán, Hernán le tocaba escoger y Hernán los mira y les dice caminen y ellos caminaron hacia Hernán, al momento de caminar Hernán dijo vos, yo me acerqué y le pregunté a Hernán porque escogiste ese y él me dijo porque es el que camina más bonito y en realidad Leonardo Da Vinci lo diría y Platón también lo bello es bueno el justo equilibrio en las cosas el equilibrio es una búsqueda del desequilibrio les dije que me podía quedar hablando una eternidad de Hernán Darío Gómez yo creo que el entrenador más grande que ha dado este país es el bolillo Gómez y me encanta que esté ahí en el medallo no necesito que estés arriba para quererte glorioso DIN el negro es lealtad inteligencia es humildad me lleva tiempos atrás eso es lo que ha ido mucho toda la vida es una persona que uno ama lo lleva en el corazón mucho mucho tiempo fuimos toda la vida cuando nos vemos nos acompañó en la selección Colombia nos acompaña en todas partes de Apacho es un hombre que le duele a uno no volverlos a ver y no estar con ellos como los mismos compañeros del colegio pero de dos preguntas ¿por qué le decían el mosco? por flaco y como jugaba y allá en el nivel intercolegiados yo era la figura y era muy habilidoso y no me cogía nadie cuando yo cogía el balón yo gambeteador y me decían el mosco yo era muy flaco y el boricua zaratecir fue el que le puso el bolillo el boricua una vez estaba haciendo mucho calor yo era de pelo largo estaba haciendo mucho calor y por la mañana entrenábamos mañana y tarde y por la mañana llegué con el pelo y yo hace un día hace calor y yo decía vamos a ir me tuse en esa época en el año 76 77 estar tu uso era una cosa muy rara y cuando llego yo al entrenamiento todo el mundo dije que este como un bolillo y ahí que el bolillo estorico así profe algo interesante en su vida y creo que lo más importante fue la aparición y la amistad que tiene con Francisco Pacho Maturana que como él lo describe es el hermanito blanco que la vida le dio Francisco todavía eso es un enviado de Dios eso es un hombre sabio es una persona que trata de hablar con él todos los días cuando habla yo soy muy poquito de escuchar pero cuando él habla cierro la boca no hablo yo y abro los oídos y los escucho y eso es una amistad mejor dicho que no se rompe nunca nunca el boom de llevar a la selección por primera vez un mundial se disfrutaron ese mundial de Italia 90 nosotros a qué te digo Jonathan nosotros no sé si no tuvimos a ver fuimos después de 20 y pico de años fuimos a Italia y fuimos peleados con todo el mundo porque todo el mundo quiso opinar en cosas que realmente no hubo mucho respeto cuando volvimos volvimos peleados con todo el mundo cuando fuimos al mundial de Estados Unidos también porque nos lleva a este porque nos lleva a todo tampoco fuimos respetados y cuando volvimos peor todavía y en el 98 que me tocó la selección después de dos mundiales el tercer mundial una selección que ya había tres mundiales con muchachos muy profesionales que le dieron mucho al fútbol pero ya íbamos en descenso y sin embargo clasificamos al mundial y fuimos también a Francia y maltratados cuando fuimos y cuando llegamos pésimo o sea que el mundial está para la historia y la historia dirá que nosotros fuimos a tres mundiales seguidos y que con H y Machete estos muchachos y con Pacho y esos directivos de esa época fuimos a tres mundiales y que abrimos el camino para lo que está pasando ahora Profe háblenos de ese partido en Escocia donde usted terminó sentado en el otro banco Ustedes saben que Pacho es una persona muy prudente respetuosa serio tranquilo decente y yo soy como medio lo contrario entonces eran los primeros juegos que teníamos nosotros en Europa en Escocia y empieza ese partido esos escoceses meta y meta y nosotros tratando de jugar bien al fútbol hasta que yo me paré y le dije a Carlos a Leonella y yo le dije bueno bueno vamos a meter con todo y después tocamos y vamos a meter duro y Paulillo no nos pongas a dar patas Pacho porque nos están matando Paulillo usted sabe que a mí no me gusta no jodas Pacho y me fui y me meté por allá cuando por allá hay una jugada y da así un foul y se levanta un señor del lado a protestar el foul cuando me dio cuenta era el técnico de Escocia y yo ay güey pucha me tuve que golpear el pan de Pacho te dejan muchas anécdotas todos esos partidos de la selección el fútbol no tiene anécdotas por ahí lo invitan a unas conferencias de fútbol de técnico y todo y eso es contar anécdotas más que otra cosa pero que alguna vez se fue a los golpes con algún hincha en un estadio en una tribuna partido Quindío Nacional es que fue que me gritó ah bolillo pichurria yo me volví ¿quién? vos sí vos sí yo ya voy y subí me agarré puños con allá en lateral en esa época existía era lateral pero subí agarré puños con él cuando llegó a Lessi, Chicho Pérez llegaron de espalda toda la tropa toda la tropa llegó entonces mani me querían mucho y llegaron y claro nos armó ¿cómo es la historia famosa del Milancito? yo he sido yo tenía una buena relación siempre con Iweimar 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 ha sido fue mi amigo mi papá y estuvo en todas las épocas con nosotros y ha defendido mucho fútbol antioqueño yo tenía confianza con él cuando yo dirigía Nacional Iweimar me entrevistaba y yo siempre le preguntaba Iweimar ¿cómo es el Milancito? ¿cómo es el Milancito? porque poderoso mío poderoso en esa época el Milán era el equipo boom del mundo entonces yo decía que el Medellín era como el Milán el día Rigo Saki el día Rigo, sí el que jugamos nosotros en el 89 equipazo, profe la mayoría de sus amigos del entorno del fútbol lo describen como una persona folclórica alegre y que le gusta dirigir desde el conocimiento más no desde el entusiasmo ¿se piensa que es así? yo lo que más tengo es ser espontáneo dentro de esa espontaneidad soy un muy simple y dentro de esa simpleza dirijo como cuando la gente cocina cuando la gente come sí, así yo siento el fútbol también lo tengo así entonces es lo que yo la sensibilidad que yo tengo por el fútbol ¿si me entienden? no es que la preparación física no es que la intensidad no es que la velocidad no es que las palabras nuevas no es que lo rondo lo llevo así como sensible lo llevo en la sangre en el cuerpo entonces es un sentir para mí el fútbol es un sentir nunca ha sido un libro nunca ha sido un computador nunca ha sido una palabra nueva es lo que yo jugué cuando era pelado eso para mí es el fútbol pero hay otro tema que también lo recalca mucho usted lo recalca Pacho el tema del orden y una frase famosa de que como se vive se juega como se vive se juega como se vive se trabaja si vos vivís bien vas a jugar bien si vivís bien en tu casa si tenés tu familia si vivís con tu gente bien tenés tranquilidad paz y vas a jugar bien el orden es una palabra que es sinónima de éxito el orden es vengo desde el colegio yo soy una persona supremamente ordenado y quiero que mi equipo sea ordenado es lo que más le puedo exigir yo a un equipo en los que dirijo orden que después la capacidad individual aparece como si vos en tu vida sos ordenado vos vas a disfrutar de tu vida es algo que no vamos a olvidar los hinchas del Medellín y que es un recuerdo que tenemos muy presente fue en el 2012 que estuvimos muy cerca del título aquella tarde en Itagüí como la vivieron ustedes desde adentro porque nosotros en la tribuna sufrimos hasta el final nos emocionamos lloramos pero usted desde adentro y esos últimos minutos donde usted toma la decisión de enviar a este chico a la cancha como fue todo eso ya era un partido donde se había acabado el trabajo táctico donde se había acabado todo lo que un técnico puede decir entonces ya era un partido de quien nos puede defender y tiramos la gente que uno dice bueno eso fue eso fue como ustedes la felicidad de las felicidades más grandes que yo he tenido en el fútbol eso fue una felicidad grande como la final de soy muy orgulloso de esa final del año 2012 en Bogotá contra Millonarios que jugó todo el año bien con una gran nómina y nosotros no tuvimos a Biafana no tuvimos a a Germán no tuvimos la titular jugamos con pelados a punta de orden a punta de táctica inclusive me fue parece que fue injusto no voy a quitarle el título a Millonarios el título lo ganaron jugaron bien todo el año pero el partido ese árbitro si me dejó con mucha aburrición porque la expulsión de Pipe si fue lo más descarado el jugador de Millonarios hace un gol y hace lo mismo que hizo Pipe y a él no lo expulso y a Pipe pero nos desmudecimos el campín jugamos bien la hinchada nos recibió como si no hemos estado campeones y fue un orgullo no se ganó el título pero si quedó para el recuerdo un recuerdo muy lindo que tengo y en ese camino la vida le puso otro regalo Edgar el Panzer Carvajal Panzer hombre es el hombre que es mi mano derecha mi mano derecha es mi amigo me da me da confianza es el tipo de persona que yo siempre quiero tener al lado Daniel le dice que es un bebé me dice el Panzer es un bebé por lo que es por lo que es con todo el mundo es una persona bondadosa amplia es una persona espectacular de las personas que vos querés estar con ella toda hora más que futbolísticamente es enfermo por el fútbol lo ha venido estudiando pues lo ha venido interpretando conmigo ha venido mejorándose y ya es un hombre gran técnico con una bada de vida que no la tienen muchos técnicos entonces ya está listo para el fútbol está listo para hacer lo que él quiera es una persona que mientras que yo esté lo quiero tener al lado hay otra persona o personaje le diría yo que se quiso también sumar al saludo de Carlos María Aguirre hincha morir del poderoso y que también se considera su amigo Dani Hoyos Susuel Paz aquí se lo va a poner para que lo vea y escuche el saludo hola bolillo profe Hernán Darío Gómez javier de la admiración por vos me respeto para mí bolillo un saludo pues a todos los luchas del Medellín y a todas las directivas y a toda la gente que hace parte del equipo del pueblo el mejor equipo de Colombia en Medellín del cual soy Incha bolillo bolillo el mejor técnico de Colombia lo digo en público lo digo en privado bolillo es un berraco bolillo bolillo no lleva tres mundiales bolillo es como técnico es de los que mejor maneja un camerino un berraco a llevar a Panamá un mundial es que es Canamá Panamá tiene de futbolero lo que yo tengo de pianista o sea este man llevó a Panamá llevó a Ecuador llevó a Colombia al mundial ha hecho y en la última en la última campaña con el Medellín con un equipo muy reducido en su nómina y todos sabemos esa historia lo llevó a la final y perdió por un penalti por un penalti sin disbar el bolillo de reía porque decía yo me imagino llegué hasta aquí llegué hasta aquí pues eso es la punta de técnico señor eso es la punta de técnico es un gran técnico es un gran manejador de grupo miren miren ustedes que después de Panamá perder por Goya y este más lo recuperó y clasificaron al mundial me encanta su estilo me encanta como dice las cosas me encanta que él sabe que el fútbol es sin esas complicaciones porque algunos pasan como decía Anish algunos para singular profundidad les gusta enturbiar el agua Bolillo no enturbea el agua Bolillo le dice el fútbol es muy fácil hay que saber jugar hay que pararse bien hay que coger el balón bien y reconoce los troncos desde lejos así que un abrazo para Bolillo que espero que este año nos vaya muy bien con el Medellín que forme un gran equipo sobre todo un gran equipo y vamos a pasar bueno porque el fútbol dice Papayuca este hombre lo sigo y yo le he comentado a él a Suso cuando él trabajó ¿sabe dónde empezó él? en Telemedellín tenía un programa por la tarde y yo me ponía a dejarlo y me desestresaba y me desestresaba porque me parece muy inteligente es un carismático es un profesional es entonces como él dice Bolillo es un teso yo digo el teso es él el teso es él lo mejor hincha del poderoso hincha del poderoso pero él solo él solo él trabaja solo un perraco un perraco lo quiero mucho y es una persona que mientras que esté trabajando lo va a seguir sigo yo no me pierdo programa de él siempre estoy me he invitado una vez fui me he invitado otra vez pero estaba un poquito tímido un abrazo muy grande para él porque una persona de aquí de Medellín Berraca trabajadora disfrutaron la estadía y el camino en Panamá Panamá para nosotros fue un un compromiso brillante donde ir a un mundial con Panamá tiene unos méritos grandes es un fútbol más nuevo donde hay dificultades de estadio de cancha el torneo todavía le falta seguir madurando es un país espectacular nos trataron bien como en Ecuador Ecuador cuando yo fui al mundial también yo voy a Ecuador y a Panamá es como si fuera de allá un cariño y un amor entonces nosotros y en Panamá disfrutamos mucho también los dos tip las dos clasificaciones mundial para mí es gran parte de mi orgullo en mi hoja de vida dos anécdotas de ese camino con Panamá la primera por qué se ponen los zapatos al revés y la segunda esos últimos cinco minutos que usted los sufrió para poder clasificar al mundial los zapatos al revés un día íbamos por entrenamiento y estaba recostado y me puse los zapatos y de verdad me los puse al revés cuando me paré y los vi al revés y no me estaba volviendo nada los periodistas por la alineación sin embargo pues como en todas partes y yo quería que desviarlos a la prensa y me los salí con el revés llamé al periodista de la selección y le dije ah, ¿y con los zapatos al revés? para que me filmes y lo mostres y salió por todas partes salieron los zapatos al revés y nunca volvieron a hablar de la alineación nunca volvieron a hablar de nada ya uno conociendo la prensa y ahí es el partido le echó la presión encima y le acojo yo he hecho mucho eso yo me he tirado a la guerra con la prensa voy y hago problemas para que me dejen tranquilo los muchachos y eso fue un espectáculo eso salió a pie de la letra me dejaron tranquilo ganamos 3-1 el partido con la alineación que yo quería y no hubo problema y lo de ese mundial nunca perdí la esperanza yo tenía jugadores como Román que eran capaces de inventar cualquier cosa tenía un equipo que nunca fallecía que siempre luchaba tenía un presidente que estuvo a la espalda mía un vicepresidente como Cardoce el presidente Chalúa Mateo tenía gente muy intensa ahí los jugadores había una energía como la que veo en el Medellín y eso mismo daba para esperar hasta el último minuto y eso es otra cosa que eso no tiene nombre esa alegría ese triunfo no tiene nombre eso para volverlo a repetir es difícil pero yo me hago la oportuna de estar en 5 tipos de triunfos de esos porque yo te digo Jonathan yo hablo con los muchachos cuando me preguntan de las eliminatorias de los mundiales yo les digo lo más grande y lo más duro y el compromiso más exceso que puede tener un futbolista un directivo un país un técnico es una eliminatoria ganar un partido de la eliminatoria Jonathan haga de cuenta es como si hubiera ganado un título y yo lo he vivido 5 veces y 5 veces lo he ganado entonces eso para mí es un premio grande esa sí es la verdad de la guerra antes la guerra era a espadas y a caballos ahora es otro tipo de guerra es que la eliminatoria es la autoestima del país es el orgullo del país entonces uno lo siente así que está representando su país es lo máximo yo te digo que es lo máximo háblenos un poco de su hijo Daniel Gómez que como usted nos hablaba le gustó incursionar también en el fútbol sí Daniel me ha dado mucha guerra hombre mucha guerra porque Daniel se enfermó por el fútbol terminó su bachillerato empezó a estudiar yo le insistía estudiar estudiar y no quiso estudiar y Daniel yo empecé a hablar con él de fútbol y le fui viviendo ese talento el talento porque cuando él jugaba era un muy buen jugador de fútbol muy talentoso y empecé a hablar y me fui gustando como me hablaba lo fui entendiendo me fui aconsejando entonces muchas veces cuando uno estaba con él lo llamaba le decía juego tal parte me lo llevaba al partido me lo analizaba después lo llevé al mundial como uno de los asistentes estuvo en la Copa América también con Ecuador en Brasil entonces siempre he sido una persona que ya lleva tiempo analizando y siendo un hombre para técnico está estudiando como hacen todos estos muchachos de ahora tiene varios diplomas de sus estudios ahora está haciendo un máster en Barcelona y lo veo bien inteligente tiene una buena relación con Oscar Pérez que es excelente también eso es una de las cosas que me tiene contentos Oscar Pérez Mauro tengo gente muy preparada ahí para el Panzer y para mí Didier excelente trabajador de arqueros todos todos personas jóvenes no quiere decir que es que los veteranos no sirvamos ya sino que es un buen complemento como el mismo equipo en Medellín tiene una base de jóvenes con unos hombres de experiencia que llegaron y estamos ese es el Medellín de ahora una buena combinación pero Daniel es una persona carismática lo adoro agradable muy buena persona es muy buena persona y Dios le ayude en este camino tan duro hombre que no lo vayan a coger por ahí por ser el hijo de bolillo a meterle con todo ¿y cómo es eso profe que una vez lo confundió con un asiático en un aeropuerto en París sí una vez estábamos en el mundial de Francia para el mundial de Francia y fui a la a los grupos a la escogencia de los grupos de sorteo entonces estaba con Daniel y la mamá de Daniel y cuando yo cojo y le hago así y lo voy abrazando y lo voy abrazando y camino y lo voy conversando y lo voy conversando y lo voy hablando cuando veo que era un japonesito hijo de madre y lo voy atrás muerto de la risa y le metí una bravia ¿por qué no me avisás? en esta etapa en el Medellín usted conocía la situación del club ¿asume más desde el cariño que otra cosa? sí la verdad que muchas cosas don Raúl hacía mucho tiempo me hablaba y me hablaba y me hablaba y me daba un poquito de temor porque es mi ciudad es el poderoso sí me entiende entonces yo hablando con Pacho le comenté a Pacho a los amigos y me decía no pues que es el equipo de acá de nosotros los antioqueños y entonces yo le dije sí y yo le dije bueno y vamos a llenar a correr técnico antioqueño entonces a resaltar de otra vez a sacar adelante que es futbolista antioqueño y los técnicos antioqueños mira que todos los técnicos que tengo son antioqueños y nacidos en el Medellín y el cariño por el Medellín y por que sí la verdad que es una linda oportunidad para ojalá me toque terminó la carrera aquí y con muchos títulos y con muchos títulos donde empecé eso sería sería espectacular ¿no? donde empecé terminé ¿con qué grupo se ha encontrado? lo hemos visto muy contento con los jugadores los líderes como Andrés Cadavid que Andrés que usted apenas se ría apenas se lo nombra sí sí Andrés lo conocemos hace muchos años lo hemos visto le conozco la carrera y Andrés es una persona que todo el mundo creo que lo quiere tener de amigo brave eso sí brave a los contrarios a los amigos pero quiere ganar y dentro de su estilo de vida su forma de ser es un hombre que empuja a sus compañeros y quien lo ve usted ahí con su manera fuerte de ser es cariñoso es buen hijo buen papá es una muy buena persona entonces eso a mí me llena para que sea uno de los líderes del equipo y ahora creo que es una imagen importante en el Medellín y yo a veces lo oigo hablar y a veces me enverraco cuando hablo unas cosas y otra vez lo voy a hablar me provoca abrazarlo entonces Andrés es me encontré con un gran hombre ahí un gran líder que nos va a ayudar mucho a todos con el grupo porque también hay ahí unos líderes como él de otro estilo en los muchachos que trajimos hay unas personas importantísimas también que ayudan a eso o sea la disciplina en el Medellín la ponen los jugadores no yo ¿cómo ha sido dirigir en tiempos de pandemia algo atípico y que no, no, no no me gusta por ahí el dicho un fútbol sin sol es como una tarde sin sin hinchas creo que no sé no sé la frase un fútbol sin sol bueno y no me gusta el fútbol sin la hinchada y eso siente a veces como si fuera un entrenamiento no es la emoción no sé no me gusta la verdad no me gusta y lo que pasa es que nos tenemos que cuidar la verdad yo no yo hago caso a la gente que sabe de esto y angústale o no le gusta hay que cuidarnos y hay que estar obedeciendo y hay que estar es como dice la gente que sabe manejar esta pandemia que está muy dura y que preocupa profesor ¿sus hobbies y pasiones aparte de estar viendo fútbol todo el día? ¿hobby yo? dentro de mi simpleza me gusta hacer asados me gusta estar como en familia no yo no yo no yo soy una persona muy muy tranquila como te dije muy simple no no me muevo mucho de la casa usted no es mucho de salir a la calle pero nos contaron que le gusta mucho ir a home center ¿por qué será? a home center ya ¿quién le pudo haber contado? a home center es que en la pandemia a veces me sentía como abogado entonces me tenía que ir para un lugar donde yo pudiera como desahogarme mirar soy muy parezco una mujer en un centro comercial de esos que voy y miro y paso a otro lado y miro y miro y así y no compro pero hoy miro al olear me desestreso porque a veces me estreso encerrado así profe y para ir cerrando el saludo para toda la hinchada que lo está viendo y que está la expectativa que están contentos y ansiosos porque estamos cerquita de un nuevo título y y lo que es renacer y y volver a tener días buenos en el medio la hinchada hombre es mi máximo y mi máximo y mi mayor respeto a la hinchada con todo el cariño y como siempre he dicho paciencia no pero si mucho apoyo estamos trabajando para ser los mejores queremos ser los mejores tenemos unos compromisos muy bonitos esperamos terminarlos de la mejor manera y que cada triunfo en Medellín pues lo disfruten y y que sea para el bien de la hinchada del Medellín y ir armando un equipo donde nos sentamos orgullosos profesor Hernandario Gómez muchas gracias y nuevamente felicitaciones por su cumpleaños un abrazo para todos y bueno a ustedes también